Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, decretó duelo oficial en Cuba con motivo del fallecimiento el pasado 31 de diciembre del Papa Emérito Benedicto XVI. El duelo oficial iniciará desde las 6 horas hasta las 12 de la noche del día 5 de enero, según dio a conocer este miércoles la Gaceta Oficial de la República. Durante la vigencia del duelo oficial, la bandera de la Estrella Solitaria se izará a media hasta en los edificios públicos e instituciones militares. Cuba recibió a Benedicto XVI durante su visita pastoral en el año 2012.